En estos últimos días, en esta última semana, me han empezado a llegar notificaciones de Facebook en las cuales dichas publicaciones pues es de que estaban dando levantones aquí en mi ciudad y que la verdad es una situación que es bastante crítico, por lo que si te llega a tocar que te hagan un levantón o que te asalten, quédate porque en este video te enseñaré a un método de seguridad a través de tu teléfono. Así que sin nada más que decir, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues aquí ya estamos en la pantalla del teléfono y pues lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes y le damos en funciones avanzadas. Una vez que le demos ahí, le damos en enviar mensaje de emergencia y así ustedes le van a aparecer, nada más lo activan y pondrán sus contactos. En esta ocasión yo tengo mis contactos, pero los voy a eliminar y les va a aparecer así, le dan en seleccionar contactos y ya eligen ustedes sus contactos. Una vez ya hayan elegido sus contactos, entonces nos vamos para atrás, para atrás y cuando se encuentren en peligro, ustedes van a tocar el botón de encendido tres veces seguidas. Y les va a aparecer que el mensaje no ha sido válido, pero en realidad sí ha sido válido. Ahorita lo vamos a comprobar, nos vamos a ir a mensajes. Y pues como pueden apreciar, les envió el mensaje a los contactos y les está enviando la ubicación en tiempo real junto con dos imágenes que es la imagen frontal y la de la trasera, o sea la cámara delantera y la cámara trasera. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito, sígueme en mis redes sociales, te lo dejo aquí abajo en la descripción. En verdad apliquen, apliquen este método de seguridad, les va a ayudar de mucho si algún día se encuentran en problemas. Ayúdenme a realizar este video para que vean todos qué, para que vean todos cómo es este método de seguridad. Chao, nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!